Gente que trabaja con 3D, Gustavo Bruñera, Nicolás Heredia, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Las impresoras 3D se han popularizado cada vez más. A ver, no es que todos tenemos una en casa, eso está claro. Pero bueno, es algo realmente impactante desde el uso y para qué pueden servir las cosas que se hacen con una impresora 3D. ¿Cómo les va? Cuéntenme un poco, primero, ¿qué es una impresora 3D que han tenido la gentileza de traerla acá? ¿Y para qué sirve una impresora 3D? Bueno, la impresora 3D es un sistema que trabaja capa por capa, va haciendo como si fuese esto, va haciendo capa por capa con décimas de milímetro y así va elevando la pieza y va surgiendo la pieza que uno le ponga y que quiera realizar. Habitualmente estábamos acostumbrados que las piezas se hacían por desgaste de un material, no sé, un torno, por ejemplo, funciona por desgaste. En este caso la impresora 3D funciona agregando material. Por adicción. Por adicción. Adicción es otra cosa. Esto va poniendo material, siguiendo la pieza, uno tiene que diseñar la pieza acorde para que se pueda imprimir en una impresora, después se diseña cómo se va a imprimir esa pieza y con esos parámetros la impresora va siguiendo a través de los ejes X y Z y se va generando la pieza. Correcto, se va armando la pieza. ¿Y ustedes arrancaron con este tipo de piezas, con las férulas o con otras cosas? No, nosotros ya veníamos haciendo varias cosas, replicando piezas rotas o haciendo algunos diseños para nosotros, para la familia, para gente que nos pedía y a través de una inquietud que tuvo Nicolás, que ahora lo va a contar, cómo es que surge esto de hacer férulas. Ahora lo va a contar, pero recién veíamos lo que tenés ahí en la mano. ¿Eso también es una férula? Esto también es una férula. ¿Vos te la pusiste porque te gustó como queda de adorno o te pasó algo? No, no, no. Esto yo le hice como modelo. Es parte del proceso de ir tomándonos como parte del cuerpo y haciendo las férulas, la cual traumatólogos y una cortopedia nos fueron asesorando y mejorando y nosotros a través del diseño fuimos mejorando cada vez más esos prototipos que nosotros teníamos y llegamos a esto. Bien. Nicolás, ¿y cómo surge? Porque bueno, primero la impresora 3D. Sí. ¿La compraron, la hicieron? ¿Cómo fue esto? Bueno, Gustavo ya hace un par de años que está con lo que es la impresión 3D. Él armó una impresora 3D. Este es un kit que se compra, se compra por internet. Yo tengo uno un poquito más grande que esto. Mi idea surgió desde que yo trabajo en el hospital, cumplo la función de camillero, traslado gente todo el tiempo y veo a la gente con fracturas, esguinces, bueno, el tema de los yesos son muy pesados, te cuesta mucho hacerlo, tarda mucho en acercarse, la incomodidad que esto conlleva. Y vi por internet el tema de la tecnología en 3D y fui a consultarle a los especialistas, a los traumatólogos, a ver qué le parecía, a ver si esto podía funcionar. Sí, nosotros habíamos visto que en Europa, Estados Unidos, México, se está implementando, se está implementando mucho y con muchísimo éxito. Y dijimos, por qué no acá, si las cosas se tienen, los materiales están y la tecnología existe. Entonces, bueno, empezamos a incursionar en esto que es una gran aventura. Tuvimos la oportunidad de ingresar al PUEDA, un curso de pequeños emprendedores, por el cual fuimos certificados por el producto y, bueno, por nuestro proyecto. Y, bueno, como dijo Gustavo, a través de asesoramiento constante de traumatólogos y la ortopedia Weiner, fuimos creando, diseñando e imprimiendo las férulas. Siempre tratamos de hacerlo lo más estético posible, como se puede ver, con colores vivos, sino de energía. Y lo más importante que queríamos lograr y que los traumatólogos necesitaban que logremos, era que cumplan las especificaciones médicas. Vamos a ver, ¿qué es una férula? ¿Para qué sirve una férula? Una férula es un sistema de movilización. ¿Reemplaza un yeso? Vamos a ver, el yeso es lo inmediato, el yeso es algo de emergencia. El proceso que nosotros hacemos es, primero se enyesa, se espera 4 o 5 días hasta que el miembro se desinflame, de ahí nosotros sacamos el yeso, escaneamos a través del escáner 3D que tenemos acá, es con una tableta y un escáner, se escanea el miembro afectado, se vuelve a colocar el yeso y a las 48, 72 horas, se le entrega la férula. Si, del miembro afectado ya escaneado, nosotros generamos una malla, de la malla generamos el diseño en 3D y de ahí lo ponemos a imprimir. A ver, para entender un poco más, por ejemplo, tengo una fractura en el brazo, me enyesan, a los 4 días nos contactás a través de Facebook o a través de la ortopedia de Weiner, concertamos una cita, escaneamos el brazo. Sí, ¿qué haces? ¿Pasás eso? Imagínate que lo estuvieras haciendo. Esto se escanea... ¿Así? Así. Simplemente así. Así, es totalmente inalámbrico, se escanea. Una vez escaneado, lo pasamos a la computadora, a un programa de diseño en 3D. Correcto. De ahí diseñamos la férula a medida de tu brazo. Que sería, digamos, que puede llegar a ser... Por ejemplo, es un antebrazo. Ajá, esto es un antebrazo. Eso es un antebrazo. Bien. Diseñamos, ponemos a imprimir y luego de impresión hay un proceso de trabajo manual, que es lijado, pulido, laqueado... Los detalles. ...recubierto por goma eva. Adentro tiene goma eva. Para que tenga mejor sensación al contacto de la piel. Correcto. Bueno, los diseños son abiertos. Esto es para que la piel pueda transpirar. ¿Sí? La férula es totalmente impermeable. Se puede mojar, puede ser... Los chicos en el verano que se quiebran y no pueden ir a la pileta. Ahí está. Se pueden ir a la pileta, pueden ir a la playa, se pueden bañar. Bien. Claro, después de colocado el seso, así que en cuatro días... Cuatro días donde empieza a desinflamarse la zona afectada... Se puede cambiar el seso por esta. Podemos generar la febre. Esto lo trabajan con traumatólogos, obviamente. Esto lo trabajamos con traumatólogos y bajo el asesoramiento de la ortopedia Weiner. Y el costo, digamos, más allá de... No hablo del costo que ustedes le cobren a un paciente. Pero digamos, hoy por hoy, los costos con las impresoras 3D han bajado ostensiblemente. Sí, los costos de los plásticos son accesibles, son económicos. Perdón, porque estoy hablando de férulas hechas a la medida. A la medida, son anatómicas. Férulas estandarizadas. Estandarizadas, ahí está. Están hechas a la medida del brazo del nene, del señor, de la señora que le pasó. Sí, exactamente. Si uno no compara un proceso anatómico perfecto como se realiza con algún plástico termomoldeable que hoy existe ahí, que existe hoy, llevaría prácticamente a un ortopedista a tardar una semana, una semana y media. Nosotros en 48, 72 horas tenemos el mismo resultado y hasta mejor, capaz. Claro, porque ellos sacan un molde, después trabajan sobre ese molde, nosotros directamente hacemos el escáner, trabajamos con esa malla 3D, en software de 3D y generamos la ferul. Hay mensajes, Ceci, ¿qué es lo que dicen por ahí los televidentes? Bueno, felicitaciones chicos, un trabajo impecable. ¿Cómo podemos contactarnos con ustedes? ¿Qué Facebook tienen chicos? Bien, nuestro Facebook es FAPI, que son las siglas. F-A-P-I. Correcto. Son las siglas de Férula Anatómica Personalizada Impresa. Bien. A través de Instagram, por FAPI 3D. O a través de la ortopeda Weiner, que está en 14 de julio... 4. 4.83. Se conectan por Facebook. Sí, sí. Más fácil. Ceci, ¿qué más? Consulta para los chicos. Primero, felicitaciones. Y después pregunta, ¿también sirve para plantillas para calzado? A ver. La impresión 3D sirve para plantillas para calzado. Todavía no hemos hecho eso. Incursionado. Tenemos planeado hacerlo, pero sí, sí sirve. Correcto. Sí, también decir que el plástico se denomina PLA, es un plástico derivado del maíz, es ecoamigable, biodegradable y no tóxico. Correcto. Y que viene, es maravilloso, vienen en rollitos, por allá veíamos, vienen en rollitos que van, bueno, van componiendo la pieza, ¿no? Sí. Como esto que es fantástico, que es bueno, nada más ni nada menos que una impresora en 3D. ¿Qué más? Dicen, Ceci. Hola, buen día. Qué bueno que haya gente que siga pensando en mejorar la calidad de vida de la gente. Besos. Qué bueno. Bueno, chicos, la verdad que felicitaciones. ¿Cuánto hace que arrancaron con esto? Y hace ya casi un año con el tema de, bueno, las consultas, diseños, el PUEDA. Sí, ya casi un año. Qué bueno. Ya casi un año. Felicitaciones, la verdad que hacen un gran trabajo y acá lo están demostrando. Así que, bueno, que sean emprendedores de Tandil, fundamentalmente eso es muy importante. Es importante, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ambos. Gustavo Bruñera, Nicolás Heredia, con las impresoras 3D, se fabrican en Tandil férulas, que sirven precisamente para reemplazar después de un tiempo.